Al empresario Diego Sarjanovich comenzaron a buscarlo el viernes, como desaparecido. Lo encontraron con 64 puñaladas, tendido en la cama del departamento del quinto piso de este edificio, en pleno centro de Rosario. Y por el crimen, detuvieron a su amante, quien habría drogado al empresario antes de atacarlo. Sospechamos que ofreció resistencia, advertimos, digamos, el médico de policía advirtió una serie de heridas que se corresponderían con actos de defensa. ¿La hipótesis es que habría sido también dopado, dormido, como para atacarlo? Esa hipótesis será confirmada por laboratorios. En proximidad del cuerpo encontramos un arma blanca. En principio se estimó a criterio del médico de policía que podía tratarse el arma homicida, se procedió al secuestro. La víctima, de 44 años, estaba casado, tenía tres hijos y habría mantenido una vida paralela con la presunta victimaria de 38 años. Diego Sarjanovich era gerente de una conocida empresa de catering y también tendría una relación comercial con la detenida. Cuando aún se lo consideraba desaparecido, la mujer declaró como testigo. Después se fue de Rosario y más tarde fue apresada junto a su madre en una ruta en la provincia de Córdoba. Y reconoció que debía encontrarse ese día con Sarjanovich y que el señor no habría llegado al encuentro. ¿En qué día de qué ella dijo que se encontraba con él? Ella declara en calidad de testigo, aparentemente... ¿Por qué relación con la... No, aparentemente comercial, supuestamente. No, aparentemente comercial. 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 Gracias.